Ah, y si voy a gastar dinero porque no quiero que acaben con mis plantas, lo siento, pero si, ah, ¿es en serio que me gané un nutriente? Hola a todas y a todos, amigas y amigos, sean permanidas y bienvenidos a el post comentario de la parte número 6 de Peros con la Sombriz Osis About Time para iPhone Y se pregunta por qué post comentando, pues porque termino el video, grabé unas dos partes más y a la hora de editar me doy cuenta que nada más los primeros dos minutos del video tienen audio Pero bueno, voy a tener que post comentar En la parte anterior, que fue la parte número 5, hicimos de los niveles 17 al 20, los cuales fueron los peores niveles del mundo hasta ahora Porque hasta ahora van a verlo ahorita, pero bueno, vamos a hacer como esto jamás hubiera ocurrido Entonces hicimos esos cuatro niveles, bueno, en esta parte no podré poner los comentarios durante el video ya que se subirá mientras esté de viaje Ya que como saben estoy de viaje y bueno, ahora lo saben y pues por el momento no podré poner los comentarios Pero en la parte 8 ya volverán los comentarios porque esa parte volverá de viaje Prácticamente habrá videos casi todos los días mientras esté de viaje, así que no hay de qué preocuparse Será un pequeño descanso que me daré a mí mismo Pero bueno, ya queda poco para acabar el mundo número 1, el cual es Antiguo Egipto Y bueno, vamos a ver si ya empiezo con el nivel número 21 Y a ver si la parte número 7 no quedó mal, pero bueno, veamos que tiene el nivel número 21 Ay no me jodas, plantas Teletón, es en serio, ya que si nos dan puras plantas que casi nadie usa Pero bueno, vamos a ver que plantas nos ofrecen esta vez Bueno, nos ofrecen tres catapultas de las cuales dos todavía no tenemos, así que eso está bien Aunque me sigo preguntando por qué me dan virasol en lugar de un girasol Si no, los soles no son gratis Que bueno, esta es la música de nuevo, pero bueno, utilicemos el lanzamaíz Para ver si logra hacer algo bueno Necesitas unir más soles para plantarla Y bueno, necesitas el lanzamaíz, planta que vivimos en plantas con zombies 1 Y bueno, hay que seguir plantando plantas Pero primero hay que poner un virasol para los telesoles Plantitas contra zombies 2 Este es el juego bonito, pero por qué lanza otro maíz si ya se murió el zombie Mañana amigos y amigos se sube el final de Donkey Kong Country 2 Así que estate pendiente para ver cómo termina esta serie Ya, se acabó Donkey Kong Bueno, por el momento hay que seguir plantando el jardín con catapultas y todo eso A ver si no tengo que gastar tanto dinero innecesariamente Y vamos a ver si puedo colocar las melompultas Que cuestan 325, le subieron Perfecto, la primera melompulta Vamos a ver cómo funciona en este juego Funciona igual prácticamente, tiene otras animaciones Y ahora mira para arriba para ver cuándo lo lanza Un brote perfecto Oh, este tema me encanta, en serio Pero bueno, vamos a ver si puedo plantar más plantas Coño de la madre, no No, miren este carril, está lleno de zombies Y no, y el zombie de lápidas gratis ya me llenó Todos los carriles No, me cago en Dios Pero bueno, vamos a poner eso Y hay que esperar a que Ah, y si voy a gastar dinero Porque no, no quiero que acaben con mis plantas Lo siento Pero si, ah, es en serio que me gané nutriente PN de vaca, en serio Y bueno, ocupemos el nutriente para ver Cómo hace masacre total La melompulta Pero si en este video estaré gastando mucho dinero Porque se vienen niveles imbéciles Así que les spoileo un poco sobre lo que viene Ah, no, no sé qué estaba diciendo Entonces, Goat Simulator va a volver después de un año Casi un año En donde se canceló con tan solo un episodio Que si grabé un episodio de Goat Simulator en el 2014 Y nunca hubo un segundo episodio Pero como ahora hay Goat Simulator para iPhone Lo podré grabar como gran su razón visto Así que muy pronto vendrá Goat Simulator Y muy bien, ya ganamos Una mejora de sueles iniciales 10 puntos Tenemos unas cuantas monedas T de monedas Y bueno, comienza con 25 soles iniciales de extra La pregunta es ¿Todo el nivel o solo un nivel? Estás viendo Plantas contra Zombies 2 It's About Time Pablo Cuchís 2015 Bueno, vamos a ver el tronco abierto Vamos a ver Completado Desbloquea Virasol Que quedan 3 niveles Desbloquea Desbloquea Vipetidroa Ay, no puedo reírme Maldita sea Pero Vipetidroa Hazme el chingado Por favor Vipetidroa Ah, y me viene pedo zombie Para acabarla de cagar Pucha En serio Lanza coles al enemigo ¿Y si la mejoro? Pues podría hacer eso Pero quién sabe Bueno, no A ver ¿Cuántas lápidas hay? Ok Tendré que usar la quita lápidas La come piedras más bien Lechuga Y ceber A por ellos No sé Tengo mis dudas O no sé Se me dieron 49 pesos Y no tengo 49 pesos En iTunes Coño Vale No tengo plata Y muy bien Vamos a Plantar A ver si logro cumplir Con los objetivos Que propone el juego Tu, tu, ru, tu, ru Ti, tu, tam Plantas contra zombies Contra zombies Dos Dos, dos, dos Ya no sé Qué puedo hacer En este Nivel Tu, ti, tu Nivel feo Con chale Vale Tu Once plantas Diez Plantas Restantes Ya se puso muy imbécil El Juego Hijo de puta Hay que ver Qué podría hacer Por el momento Tu, tu Nueve plantas Restantes Ahora son Ocho 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 Un número Bonito Ahora qué Ahora qué Puedo hacer Yo, 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 yo Si me quedan Las siete plantas Más perturbadoras Número seis Número cinco Número seis Y número cinco Coño Es que en serio Este nivel es una Es una Jalada Jalada Oficialmente eran tres mundos El antiguo Egipto Mares piratas Y lejano oeste Pero con el tiempo Pero con el tiempo Comenzaron a Añadir niveles Como el del futuro Lejano Y qué más Allí dieron El de La playa de la granola Pero eso fue después Era oscura Fue antes de la playa de la granola Y se me cayó algo Esperen De playa de la granola Así le voy a llamar ahora Y pues sí Eso pasó Y el resto de historia Luego cambiaron el mapa No habían fiestas pillantes Y tampoco potenciadores Todo era distinto Era más bonito el juego antes Aunque bueno Era más difícil Por lo tanto Y a ver Gasto dinero No sé si gastas dinero Sinceramente O que acaben con todo Ah de hecho Creo que aquí Me acababa rindiendo ¿No? Sí Creo que aquí Me acababa rindiendo Por culpa del nivel Gané una joya Quiero decir Este nivel Es una jalada Les puedo decir así Con el más correcto Castellano Es una jalada Oleada final Que los cojones En serio Y miren Tres pedos Zombies 500 arenosos Que no dejan de salir Zombies Karakugo No Este nivel Es una pendejada Perdonen Si utilizo garabatos Pero bueno Eso es lo que es este nivel No No puedo Hay que dejar Que acaben con todo Vamos a reiniciar Y pauso Para cuando lleguemos A la última horda Bueno Cámara rápida Mejor Para que vean Cómo pasa todo Este miércoles Donkey Kong Country 2 Titis Kong Quest Episodio final Pablo Cuchís 2015 Ok ya regresamos Regresamos la grabación Y bueno Después de esto Voy a tener que pausar Un rato el video Porque no Porque por cuestiones Pero ahorita vuelvo Y bueno Si como vieron Obtuve Esta cuestión De los soles Extraños Digo De los nutrientes Exacto Una mejora Ay por qué le di click Ahí Pero bueno Vamos a ver si puedo Obtener soles Para poder Comprar más plantitas De buen tipo Pero bueno Ya avancemos rápido El nivel Y bueno Ya murió El nivel Vamos a ver Si lo puedo matar Así Y si no Pues no Y ya Bueno ya Lo pisa la jugadora Y nos quedamos En el minuto 18 Ay perfecto Ya terminamos El nivel número 22 Por lo que vamos A continuar Ya obtuvimos Unas cuantas monedas Para no quedarnos Pobres En la miseria Jueves The End of Zelda De WinWaker HD Para Wii U Pablo Cuchis 2015 Lechuga Iceberg La lechuga Iceberg Congela al zombie Que la pise Único al contacto Explota congelando El zombie temporalmente No te quedes en sí misma Dominando los lindos ojos De Iceberg Puede que Sea lo último que hagas Si eres un zombie Claro Porque si no Pues no Recarga pausada Come piedras Recarga mediocre El come piedras Consume la lápida Donde lo plantan Único Tiene que plantar Sin lápidas Quita lápidas Parece de mal humor Pero come piedras Solo quiere un abrazo A menos que seas un cachorro Le da muchísimo miedo Ok voy a llevar un cachorro Con come piedras Bueno Estas fueron las plantas De hoy Y en un rato más Leeremos los zombies Vamos al nivel Número 23 De cual es Un nivel especial Combina símbolos Para destruir a los zombies Ah bueno Esto es Lo menos peor Pior Ahora hay un nuevo signo Un nuevo signo Es un trébol Cono de calle Perfecto Sol Trébol Canavera Cono de calle Trébol Necesito un sol Vamos Sol Y un cono de calle Ahora un cono de calle Coño Uy ahora se están Se están poniendo feos Cubo Donde hay un cubo Bueno ya Necesito primero Ay se me salió el gallo Vamos a ver Un cubo Donde hay un cubo azul Bueno ahí hay un solecito Una calavera Donde hay coño Vale ahora si se está poniendo heavy Esto Se está poniendo heavy Y no me ha agradado Nada nada Coño vale Ay me cago en dios En serio Porque no se pende Pero mierda Porque no estoy pensando bien Coño de la concha Ahí no Ahora necesito Cubo 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 Vamos Vamos Coño Vale Ah Encontré un cubo Pero mierda Que estoy haciendo Porque no Ahora que lo pienso No tenía muy buena memoria Cuando jugué Pero bueno Me necesito un trébol Ahora Bueno Primero necesito eso Perfecto Ay coños Ahora si se puso heavy Esto Necesito un trébol Ahí está Un trébol Excelente Vamos Ahí está En la calavera Un sol Shine Sprite De Mario Sunshine Pero en esto Coño de la madre No Se dieron cuenta Que casi no hay nada De lo que necesito Verga Y ahora si Ahora si se pasaron El nivel más difícil De los de girar camellos Tiro 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 Vamos a girar Zombies Camellos Y ya Esto es lo que besé De la canción Verga Macho Ok Que puede pasar aquí O no Ahora trébol Trébol de cuatro hojas ¿Dónde? Ahí perfecto Y trébol Excelente Con eso termina Este nivel Este nivel feo Y obtenemos un regalo Cuanto a que es Un disfraz Que empiecen las apuestas Un nuevo disfraz Excelente Y se ve Como un pendejo El bong choy Sinceramente Así que no le pondré Ese disfraz Porque le queda bien mal Se ve como un imbécil Viernes Super Mario 64 Últimos episodios Pablo Cuchis 2015 ¿En cuándo nos quedamos? No sé ¿En cuándo nos hayamos quedado? Ah Momia Caracono Su tocado de cono Con cobra Le da doble de dureza Que la momia común Son mi momia caracono Prefiere la forma circular De color a la típica Forma piramidal Es por moda Y son mi momia caracono Siempre marca tendencias Momia Caracobo Su cubo arenoso Le da una gran protección Contra el daño Ah Era arenoso El zombie momia caracobo Obtuvo una matrícula De la academia de zombie Cuando aprende a utilizar Su diafragma Durante las lecciones De gruñidos Momia Caracobo De los peores zombies De el antiguo egipto Zombie caracobo Y tiene otra descripción Bueno pues vamos a Libre 24 A ver que nos espera Puta madre Otro último batallón Pues y no podemos usar girasoles Ni girasoles Ni Ni como piedras Vamos a utilizar estas Cuantas plantas Y si mejor alguna planta No se Cuesta Cuesta mejorarlas Porque Duele mejorarlas No es Bouchoy No mejor Coltapulta Bouchoy Y esta Vamos a ver como me va Nos dan De 2250 soles Y ahora nos dan 3 nutrientes Ay no No empiezan a atacar Ay que malos En serio Creo que este nivel También lo tenía que repetir Así que en caso de repetirlo Ya saben Pausa Donde me quedé Este tema me encanta Vamos a por ellos A ver como nos va Y si se dan cuenta Las repetidoras No están siendo muy útiles Que digamos Vamos a utilizar un nutriente Para avanzarle No me cago en todo Mierda Mierda vale Como joden Estos Exploradores Por que llevan una linterna Eso si que me está molestando En serio Y por que me están Mandando notificaciones De facebook No entiendo Yo ni siquiera sigo A la persona Que me está mandando Notificaciones Bueno Vamos a Ay puta mierda Llegaron los arenosos Y atravesaron mis nueces Mira mi nuece Mierda Por que congelaste a otro Ya empezaron a cagarme Ay hijos de puta En serio Como son molestos Ay puta madre Por que llevo puro pedo zombie No odio los pedo zombies Y bueno Pero a quien se pregunta Por que le llamo pedo zombie A esos zombies de sarcófago Es porque no se Me da la impresión que son pedófilos Que practican la pedofilia Mierda El carril del centro Está muy desprotegido Por lo que Pondremos un bok choy Malditos arenosos Por que Por que Este nivel es el peor Que he jugado hasta ahora No No O sea hay que pauso Pauso Porque volveré a empezar el nivel Pauso Cuando empiece la última oleada Porque en serio Este nivel está horrible A poco no se nota Que bien actuó Bueno si ya Vamos a comenzar con ¡Gracias! 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 Pero bueno Si como se dan cuenta Me quedé sin sol Esa base de Tener que poner pura Pura repetidora Y Y puras nueces Pero bueno Me guardé este nutriente Para ver que tal me va Y bueno Por el momento Las repetidoras Están haciendo bien su trabajo Y coño Vale el carril de arriba No No Ay Y siguen llegando arenosos ¿Se dan cuenta? Los arenosos Son muy arenosos Ay Pica la cabeza un poco Ay coño Ya la cagué un poco Con la canción Pero bueno Ay ya Que nos atropelle Una podadora Anda Y ahora que no lleguen Más arenosos Porque si no Ahí sí la cagué En serio Pero bueno Ay ya Anda que lo maten Las podadoras Es el pedo zombie El pedo zombie Es muy malo Lo que tiene que morir Por culpa de una podadora Ahora que lo pienso ¿Cómo no muere Con un Con un Con un Con un sandíazo Pero si muere La primera con Y bueno Se ha desbloqueado La La El virasol Y Hemos Completado una misión Y Y El nivel 25 Se ha desbloqueado Virasol Ya lo completamos Ya tenemos 20 puntos Y tenemos 1500 monedas Para tener algo de dinero Pelea contra el doctor zombie Muy bien Y Vipeti Droga Droga Vipeti Pero bueno En la próxima parte Que es la parte número 7 Vamos a hacer el nivel 25 Así que con eso Terminaría el antiguo quinto Esto ha sido Pablo Cuchillo Si no es un momento Me despido Y si te gustó el video Suscríbete Like Para ver tus comentarios Si no es un momento Me despido Nos vemos pronto Bye Adiós Si el video te gustó No olvides suscribirte Comentar Y también recuerda Dejar tu pulgar erecto Así sabrás Si te gustó el video Comparte el video En todas tus redes sociales Dale un me gusta Y ese bonito botón En Facebook Facebook.com De Ronald Pablo Cuchillo Space Ahí publico todo Sígueme en Twitter Arroba Pablo Cuchillo Ahí verás todo lo nuevo que haga Y entra a mi sitio web PabloCuchillo.wordpress.com Ahí encuentras todo Lo que hay en mi canal Y en todo He sido nuevamente Pablo Cuchillo Y espero que te haya gustado el video Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.